Hoy me toca llorar a mí, porque me dejas solo Pero más lástima me da por ti, porque cuando abras tus ojos, verás Y esa sonrisa que hoy tú llevas puesta, tarde o temprano te traerá tristeza Y sé que hoy no te das cuenta Pero cuando te enamores de alguien que no te ame como yo Que te rompa en el corazón, vas a sentir lo que yo siento Sufrirás cuando te enamores de alguien que no te ame como yo Que te rompan el corazón, sentirás el dolor Y pedirás perdón Cuando te hagan llorar Sentirás gran beso, juro que vas a extrañar mis besos Cuando te rompan las panelas, el regreso y confieso Que me duele porque tú te fuiste y de sufrir yo no he tenido ni un receso Ve 24-7 esperando que me toques a la puerta Anhelando con verte llegar, tenerte de vuelta Que estés conmigo y que te hayas dado cuenta Que yo soy tu realidad, quien tu alma alimenta Aunque ya yo te perdí, no te imaginas cuánto he llorado por ti Como te amo, a ti nadie te amará Vas a notarlo cuando te hagan sufrir Pero cuando te enamores de alguien que no te ame como yo Que te rompa en el corazón, vas a sentir lo que yo siento Sufrirás cuando te enamores de alguien que no te ame como yo Que te rompa en el corazón, sentirás el dolor, te dirás perdón Vas a venir arrodillada, buscándome pero quizá Ya yo estaré en otra cama, buscando mi felicidad La que un día me dejaste tú, la que un día tú dejaste atrás Va a ser muy tarde cuando te des cuenta Que nadie te podrá amar Como lo hago yo Como solo yo No, no Aunque ya yo te perdí No te imaginas cuánto he llorado por ti Como te amo, a ti nadie te amará Vas a notarlo cuando te hagan sufrir Hoy me toca llorar a mí Porque me dejas solo Pero más lástima me da por ti Porque cuando abras tus ojos Verás Y esa sonrisa que hoy tú llevas puesta Talgo temprano te traerá tristeza Y sé que hoy no te das cuenta La fórmula La fórmula La química en guay La química en guay Porque nosotros no tenemos la fórmula Yeah, yeah, yeah Bina Records DJ Urba Romy Ya tú sabes Esta es la fórmula La química en guay Que estés el único Tuvo romántico La química en guay La química en guay La química en guay Tuvo romántico